¿Qué tal Tik Tok? ¿Qué tal Tik Tok? Entonces, ¿qué tal? Mi estudiante va a San Francisco. Sí, gracias a Iwas Amin Institute por darme la oportunidad de estar con ellos. Y ahora puedo visitar a todo el mundo. Sí, bien. ¿Y te vemos en San Francisco? Sí, por supuesto. Sí, bien. Ok, bien, bien verlos, Iker. Adiós. Adiós. ¡Uh! Ahora él es Iker. Estuvo con nosotros desde chiquito, ¿cacha? Miren, incluso encontré un video. Oh, you're black. Era un niño pequeño. How many languages can you speak? Escúchame esa vocecita, qué bacán. Esas son las historias que quiero escuchar. Y algún día espero hacer un historio contigo para que me digas a dónde te llevó el inglés. Peace.